Buenas, buenas. Voy a ver si me atrevo a volar un poco en vez de texto. Acá estoy contento con mi Sky EO2, supongo el primero en la Argentina. Voy a ir a dar una vuelta en la Mipo, mi Mipo Board. Y primero les voy a mostrar una cosita que preparé para volarlo. Un aparatito para engancharme el beacon en la muñeca. Mientras llevo el control remoto de la lombola eléctrica o lo que sea, puedo directamente operarla sin tener que ocupar una mano con eso. Si me caigo no se caería o lo que sea. Básicamente es un montaje para la muñeca, para celular. Le puse un precinto de cada lado para achicarlo, para que entre bien el beacon. Entonces me voy a poner la GoPro en la boca para poder filmar. Un appartito para절ar. Un appartito para fitness. Un appartito para responsabilidad. No se cae nada, es súper cómodo, puedo agarrar otras cosas, puedo agarrar el coso, puedo también ponerlo del lado adentro si quiero. Bueno, eso es todo, esto inventé para poder llevar el disco, sin tener que ocupar una mano. Bueno, aquí estoy con mi Skydio, en Argentina, listo para ir a probar un poco el Follow Me. Bueno, acá me está siguiendo y es algo impresionante, es increíble, la velocidad que toma, cómo te sigue, cómo esquiva todo, se lo puede setear para que te siga desde adelante, desde atrás en un ángulo fijo, y también se puede setear la distancia que vuela, a qué distancia está volando de la persona que está hacia. Y prioriza el esquivar los obstáculos antes que todo lo que alguno le haya configurado. Por eso ahora van a ver en un momento que yo pego la vuelta y él me está siguiendo desde adelante y yo pego la vuelta y él para seguirme desde adelante tiene que correr hacia el otro lado. Y en ese momento queda del otro lado de los árboles esos que se ven en el vulván, entonces vuela del otro lado, siguiéndome con la visita, digamos, que queríamos suspender. Y trata de mantenerlo bien cuando me encuentro muy bien cómo pasa. Acá se puede ver bien, yo configure que me siga de adelante, entonces si yo de repente empiezo a circular hacia el lado contrario, él pega toda la vuelta hasta ponerse de frente nuevamente y empieza a seguirme de frente. Es como que se da cuenta hacia dónde vuela. Y ahí obviamente está volando hacia atrás y usa la cámara para filmarme y las otras cámaras que está usada para correr hacia atrás y llevarse por delante los árboles, los semáforos y todas esas cosas que ustedes ven pasando. Y lo que hice fue que cambio la distancia, lo hice volar más lejos y nuevamente lo puse a volar más cerca, tiene cuatro distancias presepeadas. Acá se ve nuevamente como un tipo trata de ponerse de frente de nuevo. Yo estoy yendo en una dirección y empieza a ir en la dirección contraria. Busca, se me tiene que poner adelante de esta persona, se busca el lugar, se abre, queda del otro lado de los árboles, busca un hueco para pasar, pasa. Y ahí queda el frente ya y me va filmando de frente y me va siguiendo. Y ahí está. 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 caído estoy como loco, no lo puedo creer, esta luchito, impresionante anduvo de locos, la rompe y acá les dejo un bonus track, para que vean un poco la calidad de como firma esta bestia en 4k, 60fps y un poquito de suave la vista de la pelota y del piso, en fin d'abord a la pelota y abro a la parada del parazo y ahora a la pelota, hasta la pelota y abro a la pelota con el piso y a la pelota que es práctico, 1% y abro a la pelota y abro a la pelota, hasta la pelota, hasta la pelota que te muesta en 3 meses y al aps, así, el piso tä vendo en 8K, 10fps quinto Gracias por ver el video. Gracias. Voy a seguir preparando algunas cosas más.